Contra América, pues hay uno muy polémico, en aquel 93, no sé si lo recuerdas, eliminamos a la América 1-0, con un gol de careca en el estadio tecnológico, y un 0-0 en la vuelta, en el Azteca, con un arbitraje polémico, pero les ganamos limpio, así que no... Hay quejas de los americanistas, de que los robaron, se sintieron robados por el árbitro, pero bueno, la verdad es que sí, muy polémico, después de ver repeticiones y demás, creo que entre los dos equipos, ha sido de los encuentros más polémicos que se han generado en estas instancias de Liguille. Misael, te mando un saludo también aquí de Jorge Pietrasanto, un gran abrazo, que pases unas muy buenas fiestas. ¿Te gustó el equipo de Rayados en este Mundial de Clubes? Porque todos lo hemos alabado, pero a mí me gustaría saber, tú que estás tan metido siempre con todo lo que hace Rayados. Gracias Jorge, igualmente un abrazo y felices fiestas. Sí me gustó, aunque yo creo que fue la... o mostró la inercia de lo que venía haciendo desde que llega Mohamed, creo que mantuvo ese nivel, esa dinámica, esa verticalidad, y ese constante llegar al arco contrario. Creo que, y si le agregas la motivación, Jorge, de enfrentar a estos equipos en un certamen como este, pues obviamente se va al doble, o la motivación, el nivel de juego que venías mostrando muy bueno, pues se trata de que sea mucho mejor la concentración que mostraron los jugadores. Me parece que sí fueron partidos muy buenos los tres que disputa Rayados. El tercero ya con muchos suplentes, y aún así te das cuenta de lo bien trabajados que están estos jugadores, con pocos partidos, con Mohamed al frente. Pero sí deja una agradable sensación, buen sabor de boca, porque bueno, se supone que esa es la idea cuando vas a un certamen de esta naturaleza. Es cierto que enfrentas ahora a Liverpool y antes enfrentas al Madrid, al Barcelona, al Chelsea, pero también demostrar que en el fútbol mexicano hay nivel que se ha crecido, y creo que Monterrey no deja mal paro al fútbol en esta ocasión. ¿Y esta inercia le hace el favorito para la final, Misael? Sí, sí, y quitándome la playera de Rayados, obviamente por los años que me la ponía cada semana, sí veo favorito a Rayados, veo que el haber estado compitiendo le favorece, aunque se hable de un viaje pesado desde Qatar a Monterrey, pero creo que lo otro se fortalece mucho más, el haber estado en una competencia, el no dejar de entrenar, el vivir la adrenalina durante varios días, y siento que llega Monterrey, como sucede con muchos equipos que entran al final en los séptimos partidos, con un mejor nivel, que llegas casi a tope en lo colectivo, en lo individual, y me parece que con todo respeto a América, que también ha tenido una gran campaña, y deja fuera Tigres, en una semifinal, donde la realidad es que nadie lo daba como favorito, o pocos, al equipo de Miguel Herrera, se sobrepone, y aún así me parece que Rayados, un poquito por encima lo veo sobre América, en todos los sentidos. Misael Espinosa nos acompaña en ESPN Radio Fórmula, ¿qué jugador de América sería titular en Rayados? Pues, yo creo que hay, la verdad es que hay pocos, aunque hay mucha calidad, pero también aquí en Quitas, la bronca está aquí en Quitas de Rayados, para incrustar a algunos de la América, ahí me gustan 7, 8 jugadores de la América, pero también el decir acaso serán titulares, pues sería feliz un técnico que tuviera tanta calidad en su plantel, el tener esa competencia todos los días, y... Es que justamente es lo que lo hace, lo que hace interesante la pregunta, de esos 7 jugadores que te gustan de la América, ¿quién crees que podría ser titular en el plantel de Rayados? Bueno, yo creo que el primero sería Ochoa, no sé que Paco Memo sería indiscutible titular, me gusta mucho Roger Martínez, y el morenito extremo derecho, perdón, se me fue el nombre... Renato. Renato Ibarra. Renato, Renato Ibarra, me parece que es un jugador diferente, ambos, pero sí me parece que Ibarra, a mí por lo menos es de los que me gusta, y... ¿Guido Rodríguez, te gusta? Guido, sí, también es un crack. ¿Sería titular en Monterrey? Sí, indiscutiblemente. Imagínate la pareja que haría con Charlie, ¿no?, en Rayados, ¿no?, serían dos jugadorazos que roban la pelota, saben qué hacer con ella a la hora de ir al frente, sería una pareja extraordinaria en Rayados, o en cualquier equipo. Pero sí, sí son... Por eso cuando hablas, en este caso, de a quién ves como favorito te cuesta, ¿no?, porque comparas línea por línea, y los dos son unos equipazos que no sé si... Ojalá que haya muchos goles, en esta final eso esperamos, que nos divierta, que sea muy atractiva, pero también cuando ves la calidad en la defensa, en los contenciones, no sabes hasta dónde van a dejar mostrar la capacidad de los ofensivos, ¿no?, si será un partido de goles, o un 0-0, 1-1, veremos cómo se va desarrollando el primer partido, sobre todo que será clave, pero sí, calidad hay como para esperar dos partidos muy buenos esta semana.